Música Ok lo sabe el chico, vas a ver que yo te fundo hermano y dime que ha pasado Que tu me ganes es dándole sobra al jurado, te cuento un chiste flon, rapea sobreactuado Ok es lo que ha pasado dime hermano, con la misma terminación te voy a dejar acapado Si dentro del free el chico de Madrid no monta ningún jardín porque crecen los enanos Eso es lo que dice, vas a ver que soy notorio, porque mira como tú haces rimas de escritorio Y yo en la competición como mi do, me siento como un león, me ojo a marcar territorio Ves como te fundo que cabrón, entonces vas a ver que te voy a cerrar los párpados En esta función me siento como el fantasma de la ópera, te voy a sacar los órganos Mira hermano sabes que te dejo claro, porque Blond la verdad que le he tocado En la FMS del año pasado me has ganado, todo ha sido un sueño como el final de Los Serranos ¿Qué me va a decir? Sabes que yo tengo los dones, como me va a ganar en improvisaciones Tengo la cartera de Florentino y los huevos del Cholo Simeone ¡Tiempo! ¡Tiempo! Entre estos uno me lo dan para decirme ya el tiempo Porque bueno, sabes, yo aquí soy primero Soy como Rafa Nadal dentro de este ruedo Él se piensa que es Federer, marcador a cero Toma Seth y después ya partido Para decirte que mi rima es la que ya impera Me sale pistola dentro de esta ela Yo tengo las balas, su novia, las cartucheras ¡Hey, hey, hey! Así que empiezo maravilla De cualquier forma a mí ya me sale Sevilla Porque este pavo no tiene fe Se va por la puerta, de atrás le llaman Canuté Así que mi estilo es que día Yo vengo de una forma y siempre ya soy real Me sale fabada, no es la tontería Y aquí me siento Hitler, me toca una judía Toma ya, cabrón Así que de cualquier manera tú no tengas fe Me ponen vestidor porque yo lo sé hacer ¿Te crees que eres el mejor? Venga, cámbiame No vas a poder cambiarme Porque yo siempre lo mejoro Si me ponen caza, este ya quiere el oro Se pasó de moda como Coto Matamoros ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, de chuchería Vas a ver como defundo Y vas a ver que no controla Porque sabes que tú no más es la ola Tú en las nacionales eres como Rajoy Pronunciando gominolas Verás como defundo, hermano Que paquete Así que el chute y contra está inútil La repente Porque la verdad que a la nacional Le tienes cariño Pero es como el azúcar Y tú un niño con diabetes Ok, así que cómo me va a ganar Si yo te voy a dar una pali espectacular ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético Que es como una chute Os cuesta cinco céntimos Si no, no sabes contar Sabes como defundo, colega Si quieres la ayuda te llega Blon, cuatro compases Y tengo cuatro chutes Quito una ¿Cuántas quedan? ¡No! ¿Cuántas quedan? Eso es lo que siempre queda Porque para decirte que yo fluyo sobre la seda No es ningún problema Es una maricona Me ponen chucherías Me lo follo sin goma ¿Cómo? Porque yo no tengo ya la tregua Para decirte que mi estilo nunca mengua Es chuchería porque esto ya es la tregua Él es un fresa No me busques la lengua Porque a Perky controla Me lo puedo comer como una Coca-Cola Él se piensa que tiene talento Es un Mubalú Me lo follo y le sale ese mente dentro ¿Cómo es? Pa' decirte de esta forma, chica Porque yo vengo y siempre te voy a reventar No me busques la nariz, receta Yo soy el regalí Tú es Nifas, peta, zeta Tiempo Él se piensa que la gente le da ropa Ahora hace canciones, tiene detrás a una tropa Tendrías que hacer conciertos estando en Europa Sería la única forma de poder coger tu copa Coge tu copa y ven ¿La habéis escuchado? Esa mierda no está bien ¿Quieres llegar al ranking con esos temas pa' noli? Y como muchos suenan en el astra de una choni Como muchos sabes, re enrasado Videoclips en piscina Es de ser tonto al fracaso Querías cambiar el juego con estilo reciclado Pero quedaste cual Maluma de hacendado Y por no hablar del tema ese de Bitcoin Yo lo escuché y dije, este es un Bitcoin Claro que eres el Bitcoin, mi pana Porque te disfrutan hoy Pero te olvidan mañana ¡No! Esa es la diferencia No vengas con prepotencia Si no estuvieras aquí Tu música sería ausencia El día que dejes el free Se va a morir toda tu audiencia Eso es lo que va a pasar siempre Con un estilo siempre evidente Hay algo que no entiendo del tola Y su mejor canción se parece a su peor freestyle ¡Tiempo! ¡Cansen de bobina! ¡Chuqui está ready! Como en mi minuto de contestar Te voy a contestar, Memo Y te voy a ganar desde luego Se le sumen los gemelos en la internacional a este Memo Y te has probado en la nacional A mandar a tu gemelo Estoy en el tatami Tú dices que soy un Astra Pero soy un Ferrari Yo me voy por la puerta de atrás como Canute Y tú entras por la puerta de atrás como Solari No existe comparación Hablan de mis obras Y las tuyas, Blon La única manera de que ganes a Dios Es que en los minutos libres Me recite eternamente dos ¡Oh, qué preocupación! Son las cosas que tiene el Blon Ahora te digo las verdades Y te da un pena El tema de hielo que fue Por tu puesta en escena ¡Oh, qué preocupación! Hablas de mis canciones, Manta La diferencia entre tú y yo es tanta Mis seguidores tienen vida dura Los tuyos la ven a blanda ¡Última! A tomar por el culo Sabes que te doy una paliza Esto va de completar todo Y este te aterriza Y él solo tiene ingenio Me iguala que risa ¡Yeeeh! Al 50% es algo que no siento Es verdad, no he ganado Es evidente No me votó Eso es algo incoherente Te quejabas Y te disfrazaste tú de residente ¡Oh! El rey sin corona, mi pana El rey sin corona Está viviendo un drama Si quieres te la doy Te la pongo en la cara Porque el rey sabe que es el rey Y hasta cuando va en pijama Cuando va en pijama es el rey Eso me dicen notas Porque mi estilo le explota Es como el granjero De la oveja Dolly y este pana Mataste a tu hobby Y ahora solo quieres lana La verdad que sí Pero el tema se zaca Vas a ver como yo te fundo Y tu cabeza se lanza ¿Cómo me vas a hablar Del campo naranja? Tú ves ARC Y evasión en la granja Evasión en la granja Porque yo lo dejo crudo Es el mejor Es el número crudo Eres el mejor Yo eso no lo dudo Pero a ver de aquí 10 años ¿Dónde estamos cada uno? Yo, ¿sabes qué? ¿Cómo? De vida en el día ¿Dónde estamos cada uno? Qué tontería Eso será lo que quiera El chico de entre mías Si yo sigo compitiendo Seguirás debajo mía Seguirás debajo mía Pero me la pelan quieta Seguirás debajo mía Y llego hasta la meta Tú estarás en batallas Porque esa es tu neta Yo estaré recogiendo Mi tercer premio planeta Y ya sabes que te fundo Qué peste Entonces estás soñando Mejor que te acuestes El premio planeta Que se lo den a esta peste Yo no lo voy a recibir Porque yo no nací en este No nací en este Me dice este cabrón Está en Freenetics Se crea el campeón Inver y Skone Entiendo que sean ellos dos Cuando ensayas en sus casas Puedes ver el cinturón Yo estoy con el Inver Porque es un campeón Estoy con Skone Porque es un campeón Tú estabas con Beta Tu patrocinio es Nike Venga, vale Si las camisetas que te dan Parecen de las fiestas patronales Mira, sí De las fiestas patronales Y esa la respondo, chavales A ti que te patrocine La marca de la cárcel De la gota de la lágrima Por las nacionales Me encanta cuando lo hace así Es que me encanta Cuando te dicen Que se vaya por la banda Cuando se dobla Así me encanta Parece la barrera Casi Messi tira una falta Última Pero este cateto Habla de mi espalda Eso es el respeto Habéis visto la espalda Del cateto Parecen las bicis Que doblan Para entrar al metro ¡Tieeeem! Pues... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Orden, Chuty, Blond Streamo 135, 130 Soel, 135 a 134 Capo, 151 a 145 Mister, 152 a 149 Inver, 156 a 130 Ruido para los MCs Y ruido para el jurado ¡Coño! Bien, bien Váyate La, la, la 3, 2, 1 Yo cuando salgo al escenario Me salgo Así que mientras tanto Los terremotos Dan réplicas Aunque la gente no quiera Pero a lo mejor En este caso Sí que ha influido algo Ha influido algo ¿Se piensa la maravilla? Han dado réplica Es algo sencilla Ganaba yo de antes Los aves piltrafilla Por un momento Estabas tú Detrás de esa silla Y detrás de esa silla Pero hermano En serio Esa mierda Se la han gritado Lleva siete oportunidades Hermano A la décima sala Al escenario Con Sergio Ramos Que me dice este pavo Siempre claro Porque yo vengo Y ya lo exclamo A la décima sala Al escenario Con Sergio Ramos Cállese viejo Lesbiano Cállese viejo Lesbiano Sabes que te fundo Y yo te jodo Me está haciendo Un meme este mongolo Pero las nacionales Aparecen en su sueño En forma de momo Eso es una mierda Porque esto es inaudible Una paliza irreversible Se había creado Un aura de invencible Hoy yo vuelvo a ser mayona Y consigo lo imposible Mira sabes que desde el tatami Sabes que soy el mejor Un gladiador así de fácil No voy a hacer el honor En el tatami Hace lo imposible Y sin bañador Te lleva al tsunami ¿Qué coño habla? Sabes que ahora mismo hombre Aunque diga la mitad Siempre le puntuáis el doble Es como me acalifo a este idiota Porque gana las batallas Mucho antes de abrir la boca Un robo Réplica andado Y se viene todo mosqueado A esta organización Tan ayudado Como se llama la serie El jefe infiltrado El jefe infiltrado Pero que me dice tonterías Yo vengo con filosofía Es como el McGregor Mayweather en este día Voy a quitarte el invicto Es algo que se sabía Mira sabes que llega tarde Me habla de filosofía Y yo le demuestro mi arte Tú eres filosofía con mi arte Vas a descubrir que Dios existe Aunque seas el descarte ¿Qué coño dice este pavo cabrón? Porque sabes que mi estilo ya se eleva Es filosofía Yo fluyo como la seda Mi segundo platón Venga va a salir de la cueva Y el tiempo Se lo damos en tres ¡No se lo lleva! Oye, y quiero al máximo de los aplausos y reconocimiento a una persona que ha ganado lo enganable. Invito a un año entero.